Bueno, hola a todos, hoy vamos a hacer un nuevo tutorial, vamos a hacer un bosque o pañal muy rápido, con la técnica de los pasteles, vamos a utilizar lo que es los pasteles así, lo que es en tizas así, también sabéis que existen los pasteles, lo que es así, lo que son en lápices, y ahí, pues como podéis ver, de varios colores, ¿vale? Pues vamos a hacer un dibujo sencillo y rápido para que aprendáis cómo podemos hacer un bosque súper rápido, ¿vale? Y bonito. Venga, atentos al tutorial que no lo podéis perder. Bueno, vamos a empezar un poco con un lápiz de pastel, vamos a hacer así un poquito, a ver, vamos a hacer más o menos por aquí así una cosita, lo que es. Así una raya por aquí, como podéis ver, os lo acerco más, como un poco de horizonte, así un poquito, ¿eh? La señalamos así y vamos a traerle por aquí, así, un poquito de, digamos, vamos a traerle por aquí un caminito, por aquí lo que es todo flor, por aquí así hacemos todo el camino así. Venga, una cosita así más o menos, ¿veis, no? Y por aquí ya iremos haciendo lo que es los arbolitos y todo, ¿vale? Así de sencillito lo vamos a hacer. Venga, empezamos. Atentos al vídeo, atentos, ¿eh? Como lo voy haciendo. Poco a poco vamos a ir dando los tonos claritos y luego los oscuros y vamos a ir formándolo. Bueno, vamos a empezar dándole, como siempre, un poquito. Demos así un poco el cielo por aquí. Así un poquito. Vamos dándole así por aquí también, un tono azul y un tono crema por aquí. Así de sencillito, ¿eh? Va a ir muy sencillito, ¿vale? Para que, atentos, que va a ser muy fácil de hacer. Uno muy clarito, cosita muy clarito por aquí. Venga, una bajita clarito ya todo por aquí. Así poco a poco. Esto así le damos por aquí, esta rosita. Venga, vamos a darle a todo un poquito, como siempre hacemos, primero. Y vamos a darle a todo un gris así. Un poquito. ¿Veis, no? Estamos dando la primera mano, ¿vale? Así. Fácil, fácil y rápido, rápido. Venga, atentos, como lo voy haciendo yo. Venga, empezamos a difuminar. Todo esto, vamos a hacerle así. Podemos difuminar tanto con las manos como con los difuminos, ¿vale? Que nos lo había dicho. Continuamos difuminando todo esto. ¿Veis qué poquito hemos hecho? Pero que ya ha cogido un poco de forma, ¿vale? Venga, esta parte de la vamos a matizar un poco más, así. Le damos blanco para ir aclarándolo a una parte. Y aprovecho todo, ¿eh? Hay que aprovechar todas las tizas. Venga, continuamos. Vamos andándole por aquí también un poco blanco. Y ahora cogemos uno de los lápices estos y vamos a hacerle. Así. Como que por aquí habría todo arbolitos, ¿vale? Voy a difuminar esto. Y ahora cogemos los lápices estos y los lápices estos y los lápices estos. Y ahora cogemos los lápices estos y los lápices estos y los lápices estos. Y ahora cogemos los lápices estos y los lápices estos y los lápices estos y los lápices estos. Y vamos a hacerle ya como simulando por aquí vegetación, ¿vale? Y ahora cogemos los lápices estos y los lápices estos y los lápices estos y los lápices estos y los lápices estos. Y ahora cogemos los lápices estos y los lápices estos. Una cosita así. Lo vamos disimulándolo. Y por aquí también así Hacemos algunas hojas así Vale, así de sencillito No tiene mucho más Que hacer Aquí le metemos así un poco Un poco más de oscuridad Hacemos algunos ¿Veis no? Como vamos formándolo Así un poquito Suavecito Y con poquito Venga, ahora vamos a hacerle aquí Aquí mismo Lo que sea Nuestro árbol principal Aquí Aunque ya va sacando Pulcaciones Troncos Para un lado Y para otro ¿Veis que sencillito? Ahí vamos a hacerle aquí así Ya vamos dejando los otros árboles En segundo plano Y tenemos otro así un poquito Como aquí Pero mucho más Débil ¿Veis no? ¿Veis no? Que facilito Que bonito Vamos a difuminar esto un poquito Bueno Ahora vamos a jugar con este tono Vamos a darle por aquí un poquito Un poquito así Sin más Bien, aquí ahora empezamos Vale, ahora vamos a empezar a darle todos tonos así ¿Veis? Hojas ¿Veis no? Así con estos movimientos así Y vamos sacándole Un poco Ya las formas Viendo como las hojas ¿Veis no? Como vamos llenándolo todo ya ¿Veis no? ¿Veis no? Va, cartón esto más Hacemos todo así Y Vamos a hacerlas Las pequeñas Otras grandes Vamos a hacerlas Por ejemplo Qué sencillito, ¿eh? No nos va a llevar Son detallitos así Vamos a hacerlas Lo hacemos así, un poquito, ¿Veis no?, como vamos poniéndolo todo poco a poco, vamos rellenándolo todo, mira, se irá disimulando todo lo que es, todo así, lo vamos haciendo, mirar que bonito nos queda, miraré, más un poquito, le ponemos, uff, una cosa así divertida, exacta y divertida, sí, un poco, una cosa así rapidita, ¿Veis no?, qué facilito, y qué bonito, he visto que sencillito, ¿no?, lo hacemos, pero que os gustan todas estas cosas, sabéis lo que tenéis que hacer, suscribiros al canal para no os perder, nada, los tutoriales que voy subiendo, ¿Vale?, que así vamos aprendiendo todas cosas juntas, vamos aprendiendo todo juntos, todas cosas nuevas, y a la vez me podéis apoyar dándome un like, si queréis apoyarme, podéis dar un like, os lo agradezco de todo corazón, ¿eh?, de verdad, siempre os lo digo lo mismo, y vamos a seguir aprendiendo cosas bonitas, chulas, y divertidas, y atentos a todos los vídeos, ¿eh?, atentos, como siempre os digo, ¿eh?, atentos, atentos, no podéis perderos absolutamente nada. Venga, hacemos así un poquito, para que nuestro bosque encantado, ya, así de bonito, así un poquito, le hacemos un poquito, así, para darle un poco así de vida, alegría, como siempre os digo, una cosa rápida, sencilla, como así, exacta, ¿eh?, habéis visto, ¿no?, que sencillito podemos hacer las cosas así, mucho colorido, mucho colorido, me metemos así, no puedo hacerlo, así, mucho colorido, ¿no?, Bueno, una zona más despejada y la otra más cubierta. Pero mirad que bonito y que sencillo. Bueno pues espero que os guste este tutorial, ha sido muy sencillo y muy rápido de hacer, que es lo que quería hacer, una cosa sencilla y rápida, sin más, voy jugando así un poco con los tonos. Mirad que sencillito, que bonito, que bonito, lo hemos hecho. Aquí vamos a hacer un poquito más así, para que esté más cerca, que salte muchísimo más. Un poquito así un poco fuerte. Bueno chicos, lo hemos hecho así de fácil y de rápido. ¿Hais visto no? Qué cosa más sencilla. Bueno, y hemos hecho esta cosita. Bueno, pues espero que os guste, dejadme en los comentarios, seguir mirando los siguientes tutoriales que voy dejando, que voy a ir subiendo poco a poco todo, cosas espectaculares, para que sigamos aprendiendo todos juntos. Esto ha sido una cosa, lo que es, de hacer rapidito. ¿Vale? Pues a lo dicho, espero que os guste, seguirme en el canal, apoyarme un poquito, para ver si llegamos ya a los mil suscriptores, que ya nos falta muy, muy, muy poquito. ¿Vale? Gracias a todos vosotros. Y bueno, pues, como siempre digo, aquí un poquito así, armamos así un poquito, armamos aquí un poquito, muy pequeñita. Así. Como siempre os digo, atentos al próximo tutorial. Gracias por mis vídeos y un besazo para todos. Que no se te olvide, suscríbete al canal y dale a la campanita, dale un like. ¡Gracias!